Acabas de llegar y ya estás volcándome en la vida Y yo que había dejado de creer en la primera vista Juraría que no hay nadie más aquí, pero estamos rodeados Ojalá también te sientas como si tuvieses quince años Ya sé que aún no te conozco, pero estoy imaginando Una vida contigo y si estoy loco, que me encierren a tu lado En este bar, mire donde mire, veo Posibilidades para nuestros cuerpos Si ahora todo el mundo se fuera Nos impendiaríamos en esta mesa Estoy pensando en huir como tú Que hay mucho corazón por ahí Si lo aprendí que para ser feliz Más de ponérselo fácil a la suerte Puede que no sea difícil verte Que te vengas a Madrid O que me quede aquí Aquí Y acá va a llegar y ya estás Volcándome en la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!